Y después de que se hace el acto de contrición, viene la oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten piedad dirigido al Padre. Cristo, ten piedad dirigido al Hijo. Señor, ten piedad dirigido al Espíritu Santo. Por eso, eso no puede fallar en la Misa. El pedirle al Padre, pedirle al Hijo y pedirle al Espíritu Santo, que nos perdone, que tenga piedad de nosotros. Por eso, ninguna canción puede sustituir el ten piedad. Cuando se quita el ten piedad, es antilitúrgico. A no ser que el sacerdote lea ahí y dice, Tú que creaste el universo para que nosotros lo disfrutamos, Señor, ten piedad. Ah, Tú que con tu muerte y resurrección nos trajo la salvación, Cristo, ten piedad. A no ser que Él lo diga hablado. Pero el ten piedad tiene que, siempre en la Misa, existir. Cuando ustedes sean sacerdotes, no le quiten el ten piedad. Porque es antilitúrgico. Tenemos que pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tenga piedad y misericordia de nosotros.